El año número 90 y tanto, no me acuerdo. Y yo era como la representante chilena, porque yo estaba en una fundación que se llamaba Africa Dream, que, bueno, acogía a niños desamparados de África, etc. Y resulta que yo llegué y veo, bueno, no podía sacar fotos, no podía sacar ni una cuestión, y veo a Bill Clinton. Y mi manager así, pero, ¿qué le está? Está Morgan Freeman conmigo. No te puedo creer, y tiene fotos también. Mandela fue a Morgan Freeman. No, con él no, porque no se podía sacar fotos, es súper protocolar, o sea, yo me paraba y toda la mesa se separaba, ¿cachai? No, era, olvídate. Tengo una pregunta, una pregunta ante el encuentro. La Cata la tenía para el video, así es. Claro. ¿Es idea mía o Bill Clinton es súper, pero súper igual? No, es súper jote. Bill Clinton es jote. A ver, Cata, desarrolla. No, te morís que... ¡Ay, el gato! Ahí está Cristina Faría, saludos. Está trabajando. Atentra, oye. Atención, clamorama. Ya, te morís que yo, bueno, Jorge Hernández, que era mi manager en esa época, me diría, chata, chaco de una fuente, chaco de una fuente, chaco de una fuente. Y yo le decía, pero no puedo sacar el teléfono. Y yo así como chateando piola, porque igual era súper ordinario. ¿Qué año estamos hablando, Cata? ¿Qué año estamos hablando? ¿2010, por ahí? Ah, pero no aceptárselo. No, para el Mundial de Sudáfrica. ¿Y tú estabas sentada cerca de la mesa de Bill? Espérate. Entonces, llega Bill Clinton con unos monos gigantescos y yo digo, ya, esta es la mía. ¿Cómo llegan con monos? ¿Cómo llegan con monos? Con unos guardaespaldas, Catarina. Con unos guardaespaldas, pero que era un mojorío gigante. Cata, antes de desarrollar el tema de los monos con los que llegó Bill Clinton. ¿Te parece bien el GC? ¿Bill Clinton era súper jote? Pero es que déjame contar. Yo le diría, cuando conocí a Bill Clinton. Ahí está la foto. Ahí estoy. Ahí está. Cata, qué linda. Cuando conocí a Bill Clinton, era súper jote. Eso es cuando conocí a Bill Clinton, era súper jote. Espérate, entonces yo lo veo. Pero la jota era la cata. Me trato de acercarme a pedirle una foto y se me tiran cuatro monos. ¿Por qué habla de monos? ¿Quiénes son los monos? Bueno, porque eran unos gallos gigantes, unos guardaespaldas. Guardaespaldas. Y me dicen, you can't talk to the president. You can't talk to the president. Y ya no era el president, po. En esa época, en esa época, era Berk Bam. Y este cabro, me dicen los guardaespaldas que yo no le puedo ni siquiera dirigir la palabra al presidente. O sea, te juro, estaba como ahí Bill Clinton y se me acercan, yo me iba acercando y me atajan así los monos heavy. No, pues no digas monos. Espérate, entonces Bill Clinton me queda mirando y yo le digo, Can I have a picture, please? Mentira, mentira. Espérate, pero se lo hiciste así. Un segundo, cara, un segundo. Los gorilas, aquí los guardias, te paran ahí y tú picas a cámara y ahí está el presidente y tú le dices... Digo, please, can I have a picture with you? ¿Y él qué te hizo? Clinton se litió. Yes, yes. Espérate, y corre a los guardaespaldas y yo así. Toma. ¿Y qué te decía Bill? Ahí, ahí, porque estaban... Bueno, yo me voy a sacar un hielo así. Eso, ¿cómo te agarró? ¿Demos la vuelta? Eso, ¿cómo te agarró? Eso, ¿cómo te agarró? Yo soy tú y tú eres Bill Clinton. Ahí. Ay, me carga cuando te agarran. Sácate aquí. A ver, ¿cómo te hizo? ¿Te duele el potito todo esto? Estoy mejor. ¿Te agarró el foto, Bill Clinton? No, ¿te agarró el foto? No, si la Cata, Cata, Cata. ¿Te duele porque te lo sacaron? Espérate, él hablaba algo. Cata, ¿te decía algo mientras se iban a tomar la foto? Eh, no. La verdad es que él nos toma la foto y yo... Thank you very much. Me quedó mirando con cara de... Oye, ¿y no te pidió conferencia de prensa? ¡Ya! ¡Germán! ¡Germán! Dice que te seguiste. ¡Germán! ¡A la camilla! ¡A la camilla! ¡A la camilla! ¡A la camilla! A la camilla. ¡A la camilla! ¡A la camilla! ¡Te voy a mandar la policía a la camilla! Sí, la policía. No diría la policía. Es el de las chakras, pero no te creas nada. A Germán le gusta poco. Lo que va a ser, Germán, esta puerta está trancada. Con la humedad del invierno se nos trancó. ¡Oh! No, pero Cata... Cata, este... Este era nada, está perdonado. Cata, le lleva este regalo porque era el cumpleaños en el sur Mandela. Le regalé una trapa a la cuchada. Perdón. Pero una trapa a la cucha. ¿Qué es una trapa a la cucha? ¿Qué es una trapa a la cucha? No sé lo que es una trapa a la cucha. Y era súper loco porque era una gala como a las 5 de la tarde. Y yo ya súper atrasada. Me fue a buscar Mike Mabes. ¿Te acordás de Mike Mabes? Ya. Un amigo que vivía allá. ¿No era Tachi? No, no, no. Era Mike Mabes. Que ya se murió. Bueno, me fue a buscar en su auto así porque vivía allá súper choro. Y había tanto taco que yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a bajar acá y me voy caminando. Y yo andaba con así unos tacos. Entonces me agarré como un carruaje. Y llegué en carruaje. Ah, ¿me acordás de esta foto? ¿Hay una foto? Sí, hay una foto. Pudo ser en el de City. Llegué en carruaje así como las victorias de Viña. Sí. Ya, pero esto no sé si con caballo o era con bici. Pero era como una cosa bien exótica. ¿Vos está acá con Germán de vuelta? ¿Dónde está Germán? Ya, por Germán. Venga pasando. No, pero que lo vaya a buscar con Lola. Que lo vaya a buscar con la Renata. Que lo vaya a buscar con la Renata. Con la Polola. Estoy acá con la Renata. Déjenme, déjenme. Ah, su Polola. Te llaman Renata. Oye, pero Kata, explícame. Tú te sacaste solo esta foto, solo esta foto, en este cumpleaños de Mandela, al cual Mandela no fue. Porque estaba muy enfermo. No es que obviarse que para el mundial de Sudáfrica Mandela estuvo bien en duda su presencia en la inauguración. Porque estaba como complicado esa luz.